Música Bueno, buenas amigos de Youtube Esta oportunidad les vengo a traer una una seguidilla de notas como pueden seguir en cualquier canción, ¿verdad? y básicamente comprende la armadura de Sol menor de Si bemol que es simplemente una tecla más atrás lo cual lo hace un poco más alegre y es en tercera posición ya que la primera es acá la segunda es acá y la tercera es acá entonces tenemos Sol menor tenemos Si bemol en tercera y le podemos agregar lo que siempre suena bien que es un Fa para luego volver después en Sol menor podemos acceder a hacer un poquito aumentada la nota yendo a un Re sostenido volviendo a un Re yendo a Si bemol Sol y Fa como sonaría esto más o menos bueno, sería una cosa así más o menos subimos y la segunda es acá y la segunda es acá ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que más o menos se haya entendido y cualquier cosa búsquenlo en la repetición y esas notas realmente las puedes trasladar a cualquier tonalidad y ahí está el lujo de tocar el piano, ¿verdad? Espero que les haya gustado y cualquier cosa que quieran, quizás sacar una interpretación, mándenme un mail o contáctense conmigo y van a tener un poco más de material. No solo en esa clave, sino en cualquier otra y algo de teoría ya voy a explicar más adelante, así que bueno amigos los dejo y nada, los dejo con una buena música, ¿no? Bueno, no sé si es buena porque es mía, che. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!